Vive FM, XETE, once cuarenta AM, cinco mil watts de potencia, XHETE, ciento seis punto tres FM, veinticinco mil watts de potencia, transmitiendo desde calle Manuel Pereira Mejía, número cuatrocientos diecisiete, Colonia Zaragoza, en Tehuacán, Puebla, tres éxitos de los noventas hasta hoy. Vive FM, ciento seis punto tres, una estación de cinco radio, comunicación efectiva.